La Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentó al escritor rumano Norman Manea como el nuevo propietario del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances por su talento y trayectoria en la creación de una literatura que va más allá de cualquier género convencional y que aborda temas de cruda violencia del siglo pasado mediante su personaje central de toda su obra, el judío errante, que encarna múltiples historias y épocas, como detalla Mercedes Monmay, representante del jurado calificador del premio. Esta ocasión, que corresponde a la 26ª edición del premio más importante que otorga la Feria Internacional del Libro, registró la participación de 54 candidaturas provenientes de 23 países diversos y, aunque el jurado reconoció que la elección no fue tarea fácil, como ocurre la mayoría de veces en la deliberación de este premio, el ganador Norman Manea se dijo entusiasmado por viajar a este lado del hemisferio, donde reconoce a los literatos latinos como un sector ampliamente creativo que quiere conocer de cerca. Escuchemos lo que dijo el galardonado a través de la voz de traductora. Es muy especial para mí por el hecho de que viene, en este caso, de un mundo lejano para mi persona, lejano, geográfica y literalmente. Es una prueba y evidencia de que es el éxito de mi obra, de que mi obra ha tenido esta resonancia y va más allá de las fronteras. También acercarme a lo latino, que es lo que más me interesa. El Premio Fil de Literatura se entregará el próximo 26 de noviembre durante la inauguración de la edición número 30 de la Fiesta de los Libros en Guadalajara. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño.